Nos estamos muriendo, somos como 80 personas. ¿80 personas? Sí, bueno. Ok, hola, ¿no ves nada? No, no vemos nada, estamos adentro en una pipa. ¿Nadie tiene otro teléfono que está trabajando, que está conectado? Sí. ¿Está muriendo? No, el camión está parado. ¿Está parado? Está parado el teléfono al lado de la carretera porque se pasan los carros. ¿Está al lado de la carretera? Sí, porque se pasan los carros. ¿Y acuerdas qué color es la camioneta? Es una pipa color blanca. ¿Una pipa color blanca? ¿Una pipa color blanca? Sí. Somos como 80 personas. ¿80 personas? Sí, una aproximada. Sí. Aplausos. Ayuda, prima. Sí. ¿Eh? ¿Dónde estaba, fijas, manejaste? ¿Se acuerda? Vamos, no sabemos quién es. ¡Ayuda! Ya me hicimos, ya me hicimos. ¿Y nadie tiene otro teléfono que está conectado? ¿Y de dónde empezaron este viaje? ¿Señora? ¿Me mueves? ¿I lost?